El día de tu cumpleaños, estamos en la última vuelta, último giro para Benjamín, para Ochoa que está ganando, para toda su vida querida. Después aparece el de Rufino, Faustino, Cifre, por primera vez con una doce, y quiere meter podio nomás con el estreno de esta unidad, el 144, lo perció, lo buscó Ochoa. Hizo todo bien el pibe, el hermano de este señor que hizo podio asistente. Claro, él fue tercero en TC Pista Pica, su hermano Benjamín está ganando en el TC Maura, y también para Cifre, pasa a ser casi una victoria, volver a vivir dentro de la categoría, estando en la segunda ubicación. Porque Cifre no tenía los resultados que él quería, no podía redondear, el funcionamiento era bueno, pero el resultado final no era el que él quería. Cambia de equipo y aparece el podio. Marco Dianda afianzado en la tercera posición, para también estar en el podio platense, cuarto Jaco, quinto Bernasconi por delante de Ayala. Se termina la carrera, solamente va a quedar una variante, la última curva, la de la victoria para Ochoa. Me quedo con la frase de Guillermo Vila, lo más difícil de una victoria no es ganar, es convencer al otro que va a perder. Toda la carrera Ochoa demostró que tenía con qué estar adelante, y está por ganar esta carrera. Ingresa la principal, atención, Viedma va a ganar, Benjamín va a ganar. Benjamín Ochoa, segundo Faustino Cifre. Tercero, comandante Marco Dianda, el de Guatimocin, en la provincia de Córdoba.